Yo me llamo José María Sicilia, soy de la zona de San Feli, hace más o menos tres años que estamos en el vivero, el año pasado recién hicimos un invernáculo por el que sacamos un crédito por el Banco de Microfinanzas, el Banco de República, y hacemos plantas orgánicas, todo orgánico, no se usa ni un producto químico, entonces ya se prepara la tierra con cama de caballo, de San Feli, de la cama que sacan de los caballos de carrera, entregaramos con la tierra y con eso hacemos un preparado para las plantas. Nosotros vamos visualmente a San Feli, pero con el tema de los caballos, no sabía que había un vivero ahí. Claro, se puede hacer reciclaje, nosotros hacemos el reciclaje de lo que sacan de los caballos, de la materia orgánica que saca el caballo, de la cama y de todo lo que sale de esa cama de caballo, el orin, la bosta, todo el caballo, eso hacemos lo que hablamos con la tierra y ahí hacemos una materia. ¿Son plantas ornamentales, alguna que tienen un propósito? Sí, hay plantas de jardín, después tenemos plantas aromáticas, plantas de huerta y plantas curativas. Usamos todo el tema, todo natural, para curar la enfermedad con plantas curativas. ¿Y usted cuánto tiempo ha vinculado a estas actividades que le gustan? Yo que ando en esto debe ser más o menos 20 años, me dedico mucho al tema de las plantas indígenas, me gusta mucho el tema de las plantas indígenas, tengo muchos cursos hechos por eso, por el tema de plantas indígenas, recorro, he reproducido más de 100 especies de plantas indígenas por semilla. ¿Y muchas son curativas, dices? También, también, digo tanto de... y bueno, acá tengo varias de plantas de chuyo que le llamamos comúnmente que son plantas curativas. ¿Cuál recomendaría usted, por ejemplo, digamos, para un hombre de ciudad o para una persona de ciudad? ¿Qué tiene para...? Pensando en el estrés, ¿qué es eso? Sí, bueno, para los nervios, para el estrés, para el problema de esos, tenemos el toronjil, que es una planta que es sedante, que sirve para el corazón y para el tema de los nervios. ¿Toronjil? Toronjil. Después tenemos... tenemos como es palma imperial, que es para el hígado, cuando tiene problemas de hígado, empacho, lo que sea, o el marrubio, que también es una planta que es espectacular para problemas de hígado. Tenemos la milanrama, que es para la menopausia de la mujer, para los dolores, para todas las cosas. Después tenemos el levante, que es como para defensa de la casa, para que no entren los males, el levante, la ruda, el romero, que sirve como planta aromática y como planta defensiva también de las cosas. ¿Cuándo hay este tipo de eventos? ¿Cómo colocan los productos? ¿Cómo se maneja a ustedes? Sí, vendo en casa y después le vendo a Semillería del Agro, que le hago la muda de huerta. Ah, bien. Ya tiene un comprador acá, Paisán. Seguro. ¿Trabajas con la familia? Sí, sí. En familia nomás. Digo, aparte de esto, yo hago jardines, me digo, hacer jardinería, parques, mantenimiento, todas esas cosas. Y ya también ahí colocamos también, hacemos un círculo redondo ya con las plantas. Ya hacemos mantenimiento, colocamos las plantas. Y el propio trabajo en sí mismo lleva mucha tranquilidad, mucha paz, ¿no? Exacto. Eso sí. Eso es 3-0 porque están en las plantas. Es 0-3, digo, es la mejor terapia natural que debe haber, estar en las plantas. Bueno, y este evento acá en Plaza Restitucción, ¿qué le parece? Espectacular. Ojalá que nos termine y año a año va creciendo y está mejor, cada vez está mejor.